Y ahora sí, llegó el frío a la provincia y esta es la primera jornada fría del invierno para misiones. Bajas temperaturas en toda la provincia. Vamos a recorrer un poco el mapa para ver qué nos espera en la jornada de hoy. Zona norte este viernes con algo de inestabilidad, sobre todo en horas de la noche. Va a haber mucha nubosidad y por la noche todavía se pueden registrar algunos chaparrones aislados. En cuanto a las temperaturas, mínimas de 6 grados en la zona norte y para la tarde máximas de 17 grados. La tarde va a estar fresca en toda la provincia. La zona centro va a tener cielo nublado, bastante nubosidad en la zona centro también, mínima de 6 grados y máximas de 16. Y atención, San Vicente, porque va a tener la sensación térmica más baja para hoy. 3 grados, así que San Vicente sí o sí, todas las frazadas, el poncho, bufanda, todo afuera porque hoy va a ser frío. La zona sur también va a tener nubosidad en todas sus localidades con una mínima de 6 grados y una máxima de 16. Y como les decía, llegó el frío a la provincia pero no solo a misiones sino que a todo el país.